Un joven de 27 años fue atacado a balazos en una discusión con otro grupo. Esto ocurrió en Bellavista, en el Callao. Según testigos, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó cinco veces. ¡Llevaro de emergencia! ¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta! Un joven de 27 años es la víctima de estos delincuentes. Prácticamente fue atacado a balazos frente a algunos amigos. Y en estas imágenes podemos observar que algunos vecinos desesperadamente intentan auxiliar a esta persona de 27 años que ya ha sido identificada como Diego Vidal Zapata. También lo que han comentado los vecinos es que aparentemente la víctima no estaba sola cuando ocurrió este incidente. Él habría estado en compañía de otras personas y llegaron otros sujetos. Entablaron una discusión, una fuerte discusión que los vecinos lograron escuchar. Y ahí es donde escuchan esos disparos. Por lo menos cinco o seis disparos realizaron estos sujetos contra la víctima de 27 años. Fueron los mismos vecinos que trasladaron a esta persona hacia el hospital Carrión. Y lo que sabemos es que su vida corre riesgo. Está bastante grave. También tenemos la información que la víctima vivía en esta zona. Hay que mencionar que este incidente ocurrió en los alrededores del Parque Bengala en Ciudad del Pescador. Esto en Bellavista, Callao. Por eso es que tenemos la información de que la víctima vivía muy cerca de esta zona de los alrededores del Parque Bengala. Nuevamente vamos a repetir el nombre de la víctima de 27 años. Diego Vidal Zapata. Según los vecinos, él habría sido atacado a balazos por un grupo de jóvenes. Pero primero, antes de este ataque a balazos, estos sujetos discutieron con la víctima que estaba en compañía, aparentemente también de otras personas.